En otro orden informativo nos vamos a ir hasta la zona 1 del departamento de Quetzaltenango porque en este lugar se desarrolla una jornada, una diligencia de parte de policía nacional civil del sistema penitenciario, esto dentro del preventivo para hombres en esta requisa en el departamento de Quetzaltenango buscando diferentes ilícitos y también recogiendo información y algunos indicios que pueda fortalecer los procesos de investigación. Se encuentra con nosotros el periodista Marvin García que nos amplía todos los detalles al respecto. Adelante Marvin. Gracias compañeros en estudios centrales desde las 6 de la mañana 200 agentes de la policía nacional civil participan conjuntamente con personal del ministerio público de una requisa en el centro preventivo para varones ubicado en la zona 1 de Quetzaltenango. De acuerdo a información por parte de las autoridades buscan diferentes ilícitos. Está con nosotros César Mateo, portavoz de la policía nacional civil para que nos dé detalles de la requisa. Así es Marvin, tú lo mencionabas, desde tempranas horas se está llevando a cabo una requisa en el centro preventivo para hombres de la zona 1 de Quetzaltenango. Esta está dirigida por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas apoyados por agentes uniformados de la Comisaría 41 y diferentes unidades especializadas en coordinación con el Ministerio Público. Hasta el momento esta requisa da seguimiento de algunos indicios. El objetivo de esta requisa es localizar drogas, armas de fuego, objetos ilícitos que puedan haber tenido o ingresado a este penal los privados de libertad. La diligencia está en desarrollo y así tiene conocimiento de algunos indicios que van a ser puestos a disposición. Muchas gracias César Mateo. Esa es la información que se tiene preliminar tomando en cuenta que se encuentra en desarrollo esta requisa. Otro de los datos muy importantes por parte de las autoridades del Ministerio Público ha indicado que busca celulares. Esto a raíz que existen algunas denuncias de personas particulares, comerciantes y transportistas de ser objeto de extorsión por parte de algunos reclusos. Y es por ello que andan buscando celulares. Nosotros estaremos a la expectativa de los resultados de esta requisa. Juan Carlos Calderón en cámara. Yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Marvin García, muchísimas gracias por los detalles de esta información. Estaremos muy pendientes conforme al resultado que también brinden las autoridades de lo encontrado. Esos ilícitos que busca de alguna manera prevenir algunos amotinamientos en el interior del centro preventivo. Y también que continúen ingresando ilícitos a los diferentes centros carcerarios. Eso sucedió en la zona 1 del departamento de Quetzaltenango.